Hola amiguitos, bienvenidos a Juguetes Sorpresas Infantiles. Hoy les traigo este libro de princesas Disney, el cual está lleno de huevos sorpresas y de muchas historias divertidas. ¿Que quieren abrirlo? ¡Pues vamos! ¡Juguetes! ¡Sorpresa! Y aquí tenemos a Blancanieves. Y este es Cenicienta. Y aquí está... ¡Chack y Goof! ¡Oh miren! Es Ariel con Flander. La Bella con su vestido amarillo y la señora Ponte. La linda Aurora con su elegante castillo. Finalmente, la princesa Jasmine. ¡Qué linda, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Seis huevos sorpresas de diferentes colores! ¿Cuál abrimos primero? ¿Tendrán princesas adentro? Si es así, Blancanieves debe ser la blanca. ¡Bingo! ¡Tenemos a Blancanieves! ¡Miren qué linda! ¡Me encanta su vestido amarillo! ¡Veamos cómo canta! Tal vez muy pronto ya mi príncipe vendrá. Es primavera ya y suena su canción. Sonando en mi corazón sonando en mi corazón. Mientras tanto, en la habitación más oscura, más tenebrosa y más espeluznante, se encontraba la reina. Esclavo del espejo a través del viento y del juego. ¡Yo te invoco! Espejo mágico, ¡he dicho que te convoco! Disculpe, reina. Es que estaba viendo videos de juguetes sorpresas infantiles. ¿Qué desea, su majestad? Dime, espejo mágico, ¿quién es la más bella entre las bellas? Tú, querida reina, eres muy bella. Pero, Britney, Shakira, Beyoncé, Jennifer López y Blancanieves son aún más bellas que tú. ¿Y tú de qué te ríes? Bueno, tendré que recurrir a mi magia negra. Con esta manzana mágica, volveré a ser la más bella de todas. Como el vestido de la princesa Aurora es rosa, vamos a abrir el rosa. ¡Ay, me hace coquilla! ¡Y tenemos a Aurora! ¡Qué bella! Con su corona y su traje rosa. Veamos qué aventura nos traes. ¡A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z! Hola, estoy buscando a Elsa, la reina de Frozen. ¿La han visto? ¡Sí, a Elsa! ¡No! No la hemos visto. Aquí no la vas a encontrar. Quizás en el próximo video la veas. ¡Ey! ¿Y tú qué tienes que ver con la reina? Bueno, es que estamos saliendo. ¡Sí, eh, eh, saliendo! ¿Ah, sí? Hmm, realmente no me lo creo. Pero podemos salir, si quieres. ¿Quién? ¿Tú y yo? Ni en sueños. Mira, te reto una carrera. Si gano, entonces saldremos juntos. Hmm, ok. Bienvenidos a la carrera anual, donde se enfrentarán la princesa Aurora y Mickey Mouse. Les recuerdo que deben seguir la ronda marcada. Y ojo con los obstáculos que nuestros inventos han diseñado. Ya no es el primero en llegar a la mesa. Si ya están listos para comenzar. Y ya comienza. Y en la ronda, la Mickey va a la de la lucera. Cuidado, cuidado, cuidado. Mickey acaba en el chockei con su zapato. Y la princesa ahora no toma ventaja. Mickey vuelve a la carrera. Increíblemente pasa la primera posición. ¡Yuhuu! No por mucho tiempo, Mickey. No vas a ganar. Ya veremos. ¡Oh, esto dolió! Y la otra, la otra otra vez. Y la Aurora no pudo ayudar. ¡Saca ventaja! Mickey, anda loba, Aurora. No tan rápido, Mickey. ¡Mickey! Mickey es el primero en tocar la curva. Mickey no ganará. Y Aurora, sí, sé que les la Aurora acaban de tomar la primera posición. ¡Aurora, cuidado con el beso! ¡Oh, sé que les! ¡Definitivamente Mickey va a ganar! ¡Mirado, parecioso! ¡Mirado, una dobladora! ¡Aaaaaaah! ¡Oh, señores! ¡Que alguien llame al 911! ¡Wow! ¡Eh! ¡Eso es manejar con estilo! ¡Yuhuu! ¡Yes! Y finalmente, Aurora es la ganadora. Y señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Ha reportado por ustedes, Pepe Grillo. La multitud en lo que sega. ¡Y buena carrera! ¡Aurora, Aurora, Aurora, Aurora! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaaaaaah! ¡Sí! ¡Se sienta, se sienta, se sienta! Esta es mi princesa favorita. Y me su, 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 super encanta su peinado. ¡Ay, se me acaba el tiempo! Ya son las doce. ¡Psst, psst! ¡Oe tú, princesa! ¿Qué? ¿Conmigo? ¡Ah, disculpa! Es que estoy apurada. Es que necesito tu ayuda. Necesito que me des un beso. ¿Qué? ¿Un beso? Sí. Es que yo soy un príncipe hechizado. El cuento, tú sabes, la bruja. Y necesito el beso de una princesa para romper el hechizo. Mmm. Pero, bueno. Te voy a dar un beso, pero en la patica. ¡No, no! Mmm. Es que tiene que ser la boquita. Tienes que seguir el guión, princesa. No. En la patica. ¿Viste? No funcionó. Te lo dije. Ahora soy un estúpido mapache de cola rayada. Bueno, voy a probar en la orejita. Eso o nada. Ok, ok. Ahí vamos otra vez. ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Qué soy? Déjame adivinar. ¿Un conejo? ¿Un conejo? Pesado, bonito, tierno, peludo. Ok, ok. Te besaré en los labios. Eso es. Ahora soy yo otra vez. Bueno. Soy el príncipe yugo del reino Juguetes Sorpresas Infantiles. A propósito, tú. Sí, tú que me estás mirando. Suscríbete ahora. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Oh, vaya. Sí que era verdad. Y qué lindo es. Disculpa. Entonces, ¿qué, princesa? ¿Nos vamos de fiesta? Claro, vamos. Yo encantada. Ahora el naranja. Debe ser de la princesa Ariel. ¡Yes! Fabulosa, ¿no creen? Me encanta su pelo rojo. Y este debe ser la princesa Bella, por el vestido amarillo. ¡Yupi! ¡La bella! Ahora solo nos queda una. Y debe ser... ¡Jazmín! ¡Yes! ¡Qué chula! ¿Quieren ver volar a Jazmín? ¡Pues a volar! ¡Gracias! ¡Pues a volar! ¡Gracias! 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 Bueno, amiguitos, estas son todas las princesas. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse para que no se pierdan el video del próximo viernes. Y compártanlo con sus amiguitos para que todos ellos disfruten también el video. ¡Chaito! 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 ¡Dale COVID-19! ¡Chaito! ¡Ah!